Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de youtube y en nuestro portal aprendo en casa región de murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver vuestras dudas. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el repaso de los orgánulos que forman parte de las células, en concreto hablaremos de los ribosomas, vamos allá. Los ribosomas son pequeños orgánulos celulares carentes de membrana plasmática. Están formados por dos partes llamadas subunidad mayor y subunidad menor. En ambos casos están compuestas molecularmente por la unión de proteínas y un tipo de ARN llamado ribosómico o ARN-R. Están presentes en todas las células aunque en ocasiones como los glóbulos rojos carecen de ellos. En cuanto a su localización, cuando aparecen en el hialoplasma pueden estar libres, pueden estar formando agrupaciones que se llaman polisomas, pueden asociarse con otros orgánulos como el retículo endoplasmático rugoso o la cara externa de la envoltura nuclear, así como pueden aparecer también en el interior de la matriz mitocondrial y el estroma del cloroplasto. Y son muy numerosos. Se calcula que en Escherichia coli puede haber unos 20.000 ribosomas. Los ribosomas son de pequeño tamaño y se caracterizan por un valor llamado coeficiente de sedimentación o de centrifugación, que se mide en unas unidades en Sberbergs, cuyo símbolo es la S mayúscula, y está relacionado con el peso, el tamaño y la forma de una partícula. Este coeficiente mide la velocidad de sedimentación cuando es sometido a una molécula a centrifugación. Por ejemplo, cuantas más prolongaciones tenga una macromolécula, más despacio se alimentará, y mayor será su coeficiente de sedimentación en Sberbergs. Los ribosomas van a ser diferentes según estemos hablando de los de prokaryotas o los eukaryotas. En la tabla que estáis viendo, tenéis una comparación de cómo son los ribosomas en ambos casos. En la columna de la izquierda tenéis las características de los ribosomas prokaryotas, y en la de la derecha, los ribosomas eukaryotas. El ribosoma completo prokaryota tiene un coeficiente de 70S, mientras que el ribosoma completo eukaryota tiene 80S, lo que indica que es mayor. A su vez, la subunidad mayor prokaryota es 50S y contiene 2 cadenas de ARN ribosómico, la 5S y la 23S, así como 31 proteínas. La subunidad menor 30S va a contener ARN de 16S y 21 proteínas, mientras que el ribosoma eukaryota va a tener 2 subunidades, la mayor 60S y la menor 40S. La subunidad mayor va a contener 3 cadenas de ARN ribosómico, la 5S, la 28S y la 5,8S, así como 49 proteínas. Y la subunidad menor va a contener una cadena única de ARN ribosómico, 18S y 33 proteínas. Las cadenas de ARN ribosómico se insertan entre las proteínas y parte de la superficie. Su posición va a estar relacionada con la función. La función de los ribosomas es participar en la síntesis de proteínas, en un proceso conocido como la traducción. Cuando el ribosoma no está sintetizando proteínas, ambas subunidades van a estar separadas. Solo se van a unir en el proceso de síntesis. Cuando se acople el ARN mensajero, los ribosomas aún no entran en acción. Tiene que formarse primero el complejo de iniciación, con los factores de iniciación y el ARN de transferencia que porte el primer aminoácido. Entonces se unirá la segunda subunidad mayor. El ribosoma se irá desplazando por la cadena de ARN mensajero, de forma que se van a ir uniendo los distintos ARN de transferencia que lleven los aminoácidos determinados por el anticodón que se une al codón, como ya vimos en el tema de la traducción. En este proceso, la subunidad mayor va a tener una capacidad catalítica y se va a tratar de una ribocima. Los ribosomas se forman en el nucleolo. Allí los genes del ADN codifican para formar el ARN ribosómico. Las proteínas serán sintetizadas por los ribosomas que hay libres en el citoplasma. Y esto es todo lo que veremos sobre ribosomas. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado la videolección, no olvidéis darle a me gusta y no os perdáis el resto de vídeos del canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!